La industria obrensana muestra síntomas de recuperación. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en junio las exportaciones sumaron 89 millones de euros. Así, mientras la comunidad gallega en su conjunto perdió fuerza al pasar de un importe de 2.104 millones en mayo a los 1.864 millones registrados en junio, la provincia subía de 77 a 89 millones en el mismo periodo. Detrás de este retroceso de Galicia se encuentra el derrumbe Coruñés. Allí el valor total de las exportaciones se redujo en 321 millones de euros de mayo a junio, al pasar de 1.118, entonces más de la mitad del valor de las exportaciones gallegas, a 796, siendo superada por Pontevedra. También compiten entre sí Lugo y Ourense. En el último mes ambas recuperaron fuerzas, pero la provincia de Interior se mantiene por delante de los 65 millones de Lugo. Al echar la vista atrás, se comprueba que el valor de las exportaciones no había superado nunca en un mes de junio, los 60 millones hasta 2012 y de hecho junio de 2021, se mantiene como el valor más alto de la serie histórica.